Compañera, Mónica hace una denuncia y en este caso con documentación, nunca visto, o sea, un esfuerzo también de ella de producción para documentar esto que ella denuncia para que no digan, bueno, hablo por hablar. Por favor, Mónica. A ver. Hola, Vero, ¿cómo están? Hola, estudio. Bueno, a mí me toca un poco exponer la cotidianidad de Marco Antonio. No es todo fácil, no es todo color de rosas. Hace seis años que soy su compañera y la verdad que me gustaría a vos, Vero, que sos profesional del psicoanálisis, a ver qué te lleva a analizar esa situación. Al principio parecía algo gracioso, llamativo, Marco Antonio va agarrando diferentes objetos de la casa, como por ejemplo esta pelota de golf, y se lo iba pasando por diferentes partes del cuerpo, por ejemplo la punta del pie, a medida que le iba dando placer, iba vociferando algunos ruidos un poco extraños, pero eso no fue todo, después siguió con la birome, se lo pasa en puntos de la oreja, después por ejemplo con el tenedor, se estira los dedos y los nudillos del pie, y ahora sigue con el palo de amasar. No sé qué pensar, ¿qué me pueden decir? Dejo testimonio para que me crean lo que les digo. Excelente, no, te quiero, te quiero. No, no, no. No lo puedo creer. No. Y vaya una osteopata y se coge. No. Es muy bueno. Excelente, Mónica. Excelente productora. Puede.